¡Buenos días! ¡Aquí va a ser el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1075! Bueno, Quinto, ¿cómo resumirías tú este capítulo en una palabra? ¡Misterios! Oda parece ser que está pasándoselo bien, haciéndonos pensar en quién puede ser esa persona traidora, o bueno, no traidora, sino infiltrada simplemente dentro de todo lo que es EGED, haciéndonos un poco de putaditas, pues, bueno, intentando que no salgamos vivos de este arco. Es más, todo está tomando un poco como una perspectiva especie de detective Conan, Cluedo, el asesino, ¿no? O sea, esos juegos y esas series, ¿no?, de misterios, de, bueno, pues que nos va dando pistas, en realidad, algunas reales y otras, pues, falsas. Y vemos viendo algunas de esas pequeñas pistas que Oda nos va dando en este capítulo, las cuales, pues, bueno, podemos tomárnoslas en serio o no, de toda la vida en estos juegos hay pistas reales y algunas que son para distraer y confundir, con lo que la situación está bastante complicada. Yo tengo una teoría sobre quién puede ser esa persona, le iré comentando a lo largo de este vídeo, Nakamas, pero para eso no hay que enrollarse mucho y vamos a darle cañita ya a la review de este capítulo, de este misterioso capítulo número 1075. Empezamos con una portada cuanto menos interesante, ¿vale? Y es que, bueno, tras ganar este concurso de científicos Vegapunk, se posiciona como el mejor científico del mundo, un maldito genio, básicamente, y esto hace, pues, que tenga el privilegio y el honor, entre muchas comillas, de conocer a los miembros del Gorosei. Esto se puede repescar con hace dos capítulos, cuando el señor Saturno, para nosotros Saturnino, mencionó que tuvo la oportunidad de conocer a Vegapunk en una única ocasión. Pues, bueno, en esta portada vemos cuál fue esa ocasión. Tras esto, arrancamos con el capítulo Nakamas. Y da comienzo, pues, al igual que terminó el anterior, con esa explosión, la cual, bueno, pues, cae sobre Pitágoras, en principio, sin saber quién ha sido el culpable o la culpable de esta situación. Y, bueno, pues, vemos cómo Shaka intenta ponerse en contacto con Pitágoras, pidiéndole que responda, que si eso que ha sucedido ha sido una explosión. Shaka, bastante preocupado por Pitágoras, pide a uno de los Dendemus y Vigías, que hay por ahí, que revisen un poco la zona del edificio en la que estaba Pitágoras, con lo que, de repente, resulta que se encuentra con una silueta, ¿vale? Shaka ve en las pantallas transmisoras una silueta a la cual se carga todas las cámaras de seguridad de esa Zoro. Tras esto, Luffy se queda un poco rayado, porque recordemos que estaba junto a Zoro, en la zona un poco, pues, descansando y a la vez vigilando a Luchi y a Kaku, los cuales están, pues, presos, están arrestados por los Mugiwaras y Vegapunks. Se raya porque él, en sus cascos, por lo visto, tenía la capacidad de escuchar a todos los Vegapunks y demás que se movían por toda la isla. Y, sin embargo, ahora ha perdido comunicación. Esto a Luffy, pues, le llama la atención y se dirige a donde está Shaka. Tras esto, vamos a ir viendo un poco, pues, los diferentes puntos de todo el edificio donde se encuentran los Mugiwaras junto a los Vegapunks. Oda nos proporciona este plano del edificio, ¿vale? Son tres edificios, el edificio C, el A y el B. Y cada uno tiene diferentes plantas. Donde se va a mover toda la acción, prácticamente, va a ser en el edificio A, que es el del medio, donde vemos que hay cuatro plantas. Primero viajamos, Nakamas, a la tercera planta de este mismo edificio A, el del centro, donde tenemos a Edison, a Nami y a Brooke, los cuales están buscando a Vegapunk, pero Nami se encuentra con una pequeña distracción y son unas joyas preciosas que hay ahí, las cuales, bueno, pues, se las quiere llevar. La conversación de esta situación se basa, única y básicamente, en que Edison dice que no puede llevarse esas joyas preciosas. Brooke se ríe y dice, no tiene sentido que se queden aquí, porque todos, en principio, vamos a abandonar la isla, así que no habría problema en llevárselas. Y Nami, pues bueno, fangirleando, porque son joyas preciosas, únicas y creadas por Vegapunk. Algo que a Nami, bueno, pues, podemos entender qué pasa. Una conversación básica, pero que, bueno, que yo creo que lo importante de esta conversación es, por un lado, y lo más importante de todo, simplemente explicar en qué posición están estos personajes. Y, bueno, también un detallito interesante que se puede quedar es que Nami destaca que, aunque las dejen ahí porque pesa mucho, que en algún momento volverán a por ellas. Comentario lanzado al aire o que, igual en algún momento, hay que volver a este tercer piso del edificio A. En esta review de edificios, ahora cogemos y bajamos un pisito. Edificio A, el del medio, pero el segundo piso, donde tenemos a la Vegapunk Atlas, junto a Chopper y junto a Robin, pues, con una conversación interesante y que puede ser la primera pista, tanto verdadera como falsa, del supuesto falso Vegapunk. O sea, falso Vegapunk no, del supuesto traidor, perdón. Y es que Chopper está flipándolo con Atlas porque Atlas dice que puede cambiar su cara siempre y cuando quiera, que esto son cosas del futuro. Bueno, pues eso puede ser una pequeñita pista respecto a que puede cambiarse la cara para traicionar o hacer lo que sea como infiltrado dentro de toda esta situación. Yo creo que esto es una pista falsa. No creo que Atlas tenga que ver con todo este desbarajuste de órdenes y de todo lo que está pasando con los Serafins y demás. No creo que tenga que ver. Y bueno, vemos que mientras siguen paseando, pues Robin ve órganos artificiales siendo creados dentro de una especie como de cápsulas, ¿no? Y aquí, bueno, pues se da la situación, pues bueno, Nico-Robin vibes, es puro estilo Nico-Robin, ¿vale? Y es que Chopper lo flipa porque se puedan crear órganos artificiales, que es lo más increíble de toda la situación, ¿vale? Pero bueno, Robin, ella, sanguinaria y fría como siempre, pensaba por un momento que lo que había ahí dentro era el propio Vegapunk descuartizado y repartido en órganos. O sea, es que tú ves órganos ahí y lo primero que te viene es que es Vegapunk, ¿no? Claro, muy normal. Robin, necesitas un psicólogo urgente. Dejamos estos dos pisos del edificio y ascendemos dentro del mismo edificio A al último piso de todos, al cuarto, donde se encuentran Shaka, Luffy y Zoro y los dos miembros del CP0. Tenemos a Shaka en la sala de control un poco preocupado porque no consigue tomar comunicación con nadie, ¿vale? Está intentando ponerse en contacto con Edison, no hay manera y de repente aparece Luffy, el cual anteriormente, como he mencionado, se había levantado hacia Shaka porque ya no escuchaba a nadie y me encanta, que me encanta la forma despectiva en la que Luffy llama a Shaka porque quiere decir, yo que sé, podía llamarlo Vega, podía llamarlo Punk, podía llamarlo Robot, podía llamarlo Vegapunk 1, yo que sé, podía llamarlo de cualquier forma, o Shaka a lo loco, en plan por su nombre, pero no, decía llamarlo Casco. ¿Qué tienes en la cabeza un Casco? No, pues ya, hasta tú eres Casco. Y aquí es ya cuando Shaka llega a conclusiones muy interesantes y nos las plasma a nosotros en modo de misterio y es que Luffy le dice eso, que ha dejado de escuchar a todos y que está un poco rayado y Shaka le dice que no es problema suyo ni de sus cascos sino que eche un ojo a todos los transmisores y vamos viendo como transmisor tras transmisor se van desactivando todas las cámaras y todas las pantallas a lo que Shaka lanza su conclusión y dice que hay alguien infiltrado, que hay alguien más dentro de todo Egghead que no son los Vegapunks. Tras esto viajamos de nuevo dos pisitos más abajo en el propio edificio A, segundo piso, es decir, donde estaban Robin, Atlas y Chopper pero en alguna otra zona donde se encuentran nuestra queridísima Stussy Sanji fangirleando, fanbolleando, perdón, a más no poder con Stussy y Jinbe, ¿vale? Vemos a Sanji baboseando totalmente a Stussy prácticamente diciendo que la fiesta de Big Mom a la que fueron invitados se va a quedar corta con la que va a montar Sanji si Stussy viene al barco, no sé qué ojo Stussy en la cama. Entonces, bueno, después de eso, Sanji le dice que si puede hacer algo por Stussy. Stussy, pues que le llama querido idiota para empezar así de manera cariñosa, ¿vale? Un poco sado todo el asunto, ahora que me doy cuenta. Le dice que a ver si puede encontrar a Estela por ella es decir, Estela es Vegapunk, para los que estamos un poco desubicados. Y aquí Jinbe destaca una cosilla y es que este segundo piso dice que es increíblemente enorme, que es mucho más grande respecto a los pisos de encima. Y aquí Stussy le explica que esto todo es una sala de creación de armas, de investigación y demás y que por eso está prohibido generar explosiones, romper cosas ni nada porque se puede liar un poco Petunia. Nakama, si te está gustando la review y todo lo que estoy comentando en este momento te pediría por favor que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción y actives la campanita para ayudarme a seguir creciendo. Estamos en un ritmo muy guay y me gustaría que siga siendo así y todo está en tus manos, Nakama. Vale Nakamas, ahora atentos porque nos movemos de edificio vamos al edificio C, que es el que está a la izquierda del mapa que está con todo totalmente destruido vamos al tercer piso de este edificio C donde tenemos a estos Mugiwaras tenemos a Usopp y a Frankie junto, en este caso no a un Vegapunk, sino a dos tenemos a Lilith y a Jork tenemos a Usopp flipando bastante con lo que acaba de decir Lilith y es que Lilith tiene un cañón que es un cañón burbuja el cual lanza burbujas capaces de repeler cualquier ataque esto es bastante heavy y Frankie se queda muy loco diciendo cualquier ataque claro, entendemos que esto tendrá un límite si Kaido te viene a calzarte un Raimehack pues bueno, pues yo creo que esas burbujitas tienen los días contados lo siento por esta opinión lo siento Vegapunk confío en tus inventos pero creo que hay límites todos los Mugiwaras y tal de repente ven ahí una explosión en este edificio C y se quedan todos como hostia, ¿qué ha pasado aquí? esto es un problema y de repente ven que está por ahí un trozo de Pitágoras en plan destruido, ¿vale? y esto es, bueno, básicamente la explosión que vimos en el anterior capítulo de cómo terminó todo y con Shaggy intentando ponerse en contacto con Edison y que no había manera todos van bastante preocupados y ven un Pitágoras sin cabeza y esto, bueno, pues les preocupa bastante pero de repente ven al fondo una silueta extraña que es como una bola con patas que yo... esto fue garacioso porque se vio esta imagen, ¿vale? y yo al principio pensé este es el traidor este es el jodido traidor y es el serafín de Gekomoria por esa forma rara que tenía como de barriga circular con patas pero bueno, yo que sé, paranoia resulta que no que es la cabeza de Pitágoras que se extrajo del cuerpo para salvarse de la explosión aquí Oda sigue alimentándonos un poco el misterio, ¿vale? hay una conversación entre todos en torno a esta explosión algunos dicen que se ha sido un accidente otros dicen que tal vez haya sido un enemigo dicen que eso no puede ser que es imposible que no se ha visto a nadie por esta zona es decir, que la situación pues bueno se sigue tornando bastante misteriosa y de repente se encuentran con la culpable de la explosión ¿vale? que la culpable de la explosión no tiene por qué ser quien esté liando todo esto de hecho no tendría sentido que lo fuera, ¿vale? esa culpable de esa explosión es la serafín de Boa Hancock y vemos que York se acerca demasiado y muy peligrosamente a la serafín de Hancock y le dice pero no te había mandado Edison de manera muy agradable además o sea, no echándole la bronca pero no te había mandado Edison que ya dejaras de actuar de esta manera y de disparar y todo y vemos que le hace un mero mero y le vuelve piedra a York ¿vale? o sea, la serafín de Hancock que en principio no deberían de tener personalidad propia deberían de atenerse únicamente a las órdenes de quien se las haya dado vemos que le vuelve de piedra con la habilidad de Hancock a York y le da una patada y la deja ahí petrificada en el suelo tirada y esto hace que todos se queden muy locos obviamente porque esto quiere decir que la orden ha sido dada mínimo por un Vegapunk o superior de hecho Lilith la única Vegapunk de ahí todavía disponible le pide que se detenga ¿vale? es decir, que debería de hacerle caso y vemos que no le hace caso y le dispara un rayo de estos de pacifista que también puede lanzar a Hancock lo dispara y se destruye todo y caen pues por lo visto no sabemos si caen o no al piso de abajo pero tiene pinta de que sí caen abajo todos caen con bastante estilo menos Usopp que se come entero el suelo tras esto Frankie se raya bastante y le está diciendo a Lilith a ver si puede darle su medicina a la Serafín de Hancock esto puede ser interesante un combate curioso sería Frankie contra la Serafín de Boa Hancock me daría bastante intriga ver quién ganaría y cómo se desarrollaría este combate pero bueno de momento no se va a dar así vemos que Lilith está intentando ponerse en contacto con Shaka y no hay manera o sea sea quien sea el que está manejando todo el cotarro está haciéndolo de una manera increíble y magistral está quitando la comunicación entre todos los Vegapunks y demás y además está con el poder de los Serafines o sea está en una situación muy top Lilith se ve bastante preocupada y enfadada y dice que ya dejando de lado las bromas que es imposible que ganen a un Serafín de Hancock son humanos perfectos creados por ellos mismos por los Vegapunk y que no hay manera de poder arreglarlo o sea de poder derrotar a toda esta gente tras esto volvemos al del medio al edificio A arriba del todo en la sala de control donde estaban Shaka y compañía y vemos que de repente desde la sala donde estaban Zoro y Rob Luchy y Kaku vemos que Zoro pide ayuda a Luffy y le dice oye ven aquí ayúdame Luffy y es como joder que es raro que Zoro necesite ayuda para algo y vemos de repente que Luffy llega junto a Shaka y que Zoro está en posición de combate y tenemos enfrente a dos enemigos muy interesantes y son dos Serafines el Serafín por un lado de Bartolomeu Puma el Serafín de Mihou se pone chido el asunto vemos una vez más como los Vegapunk no van a ser capaces de parar las órdenes porque Shaka aparece y les ordena que se detengan y a la vez se pregunta ¿quién les ha dado esta orden? y vemos que no son capaces de parar insisto esto quiere decir que mínimo es del nivel jerárquico de Vegapunk vale es decir por encima del CP0 y demás no han podido ser ninguno de estos y recordemos también que si alguien del mismo orden jerárquico da una orden alguien de ese mismo orden no puede anularla tiene que ser la persona que ha dado la orden es decir si le ha dado un Vegapunk imaginaos no puede anularla otra Vegapunk tiene que ser ese Vegapunk o alguien superior y únicamente está el Gorosei por encima de ellos vemos que Zoro está como defendiendo a Rob Luchi y a Kaku los cuales están con esposas de Kairoseki porque parece ser que los Serafines están yendo directamente a por estos dos a por el CP0 no a por los Mugiwara esto es interesante porque iremos viendo si echamos un ojo atrás que en ningún momento se han centrado en atacar a los Mugiwara los Serafines primero han ido a por Pitágoras después han ido a por Lilith probablemente pero que como estaban ahí los demás estaba también Pitágoras ahí en la cabeza de Pitágoras y los dos Mugiwara pues el ataque ha sido muy genérico pero puede ser que hubieran ido a por los dos Vegapunks de ahí y en este caso han ido a por el CP0 pero en ningún momento han tenido miramiento en los Mugiwara los dos Serafines hacen un grandísimo ataque en los cuales Zoro y Luffy cada uno se encargan de alguno de los del CP0 y esquivan el ataque sabemos que están de momento salvando a Kaku y a Luchi esto es un puntazo la verdad Shaka sigue muy rayado diciendo que hay alguien intentando matarles a todos porque no son capaces de neutralizar la orden y esto es algo muy heavy y por otro lado vamos a ver que el capítulo acaba de una manera muy interesante ahora seguimos analizando todo lo demás pero vamos a ver como acaba el capítulo repito los Mugiwara están tratando de defender a los del CP0 pero de repente Kaku y Luchi lanzan una propuesta que puede ser muy top y a mí me pondría muy cachondo y es básicamente que les pide que les quiten las esposas de Kairoseki y que por una vez olviden todo el pasado y que actúen de manera momentánea por este momento para salvar los muebles como aliados ¿vale? es decir crear una alianza entre Rob Luchikaku Zoro y Luffy para derrotar a estos dos serafines o sea cuidado con esa pedazo de propuesta ¿cuál es la cosa? que el final del capítulo es pues bueno que Luffy y Zoro mediante lenguaje no verbal han decidido mostrar un poco ese desacuerdo ¿vale? y es que tenemos estas dos maravillosas preciosas no sé ni cómo catalogarlas ya caras de que parece ser que no que no quieren colaborar con dos enemigos del pasado bastante insistentes y que les causaron muchos problemas el capítulo termina ahí pero me encantaría ver que la situación se torne y que decidan pues que no quede otra opción o lo que sea y que tengan que liberarlos para colaborar a mí eso me encantaría no sé si luego los traicionarían tras esta alianza o no pero yo creo que Luffy si algo ha mostrado en este momento en el CP0 es que ha ganado algo más de personalidad de la que tenía cuando era el CP9 que era como un soldado robótico que se atenía a las órdenes y ya ahora hemos visto que se permite saltar un poco las órdenes que tiene un poco más de personalidad y esto podría ser algo beneficioso para nosotros en el sentido de que igual después tendría un poco de honor y no traicionaría a mí no sé qué me hace pensar que por el cansancio de Luffy o por lo que sea van a tener que liberarlos y efectivamente veremos un viñetón guapísimo de los cuatro diciendo vamos a darnos de hostios o sea imaginaos quiero decir en realidad sería raro pero sería epiquísimo ver a Luffy y a Luchi peleando juntos no contra sino juntos o sea eso me pondría loquísimo pero bueno de momento en esa ahí termina el capítulo ya he opinado lo que puede pasar un poco con Luchi y compañía vamos con el tema del traidor a mí por intentar atar cabos y descartar cositas tenemos que pensar cosas dos opciones o es uno de los personajes que ya sabemos que está en el head uno de todos los personajes que ya sabemos los Vegapunks Caribou algún miembro tal vez del CP0 igual el Goroshi que ya ha llegado yo que sé cualquiera cualquier personaje que ya sabemos que está o puede estar ahí o simplemente un personaje nuevo el cual o desconozcamos o sí que conozcamos pero no sepamos que está en el head o lo que sea y que tenga ese poder y esa autoridad para mandar a los serafines que es lo que pasa que por lógica pura conocemos la jerarquía de los serafines de quien puede mandar y actualmente si un Vegapunk no puede anular la orden es como ya he dicho antes porque es otro Vegapunk o alguien por encima es decir el Gorosei yo tengo una opción ¿vale? y es que quien está manejando todo este cotarro atentos a esta locura es Caribou pero claro diréis Caribou ¿por qué puede hacer todo esto? ¿por qué Caribou podría mandar a un serafín? ¿por qué Caribou está siendo tan inteligente quitando toda la sala de control y todo? bueno es que Caribou es un miembro del Gorosei es broma es broma básicamente creo que Caribou lo que podría estar haciendo es que sabemos que está por el head ¿vale? porque estaba en el barco de los Mugiwaras y Zoro le mandó a freír espárragos es decir ahora mismo Caribou no sabemos dónde está creo que está por el head y que ha secuestrado a Estela ha secuestrado al Vegapunk real ¿vale? el cual no sabemos dónde está no se encuentra su paradero y esto podría ser precisamente porque Caribou con el barro lo haya absorbido y lo tenga preso como tal y sabemos que Vegapunk es un cagado ¿vale? Oda ha tratado de hacer mucho enfoque en que Vegapunk es un Miedica y que por salvar su vida lo que sea pues bueno Caribou podría estar dando estas órdenes de mandar a actuar a los serafines que Vegapunk diga dónde están las cámaras Caribou las va desactivando y Vegapunk sería quien da las órdenes de todo esto de todo lo que está sucediendo actualmente para que de esta manera Caribou pueda salir junto a los Mugiwaras en el barco por esto mismo los Mugiwaras no están siendo atacados por los serafines en ningún momento sino que están intentando quitarse a los Vegapunks y al Cyperpool de esta manera quedaría disponible el barco de los Mugiwaras para poder salir y escapar esto es un poco locura igual pero creo que es algo bastante interesante porque estaríamos viendo que Vegapunk habría dado la orden entonces los demás Vegapunks no podrían cancelar las órdenes ni nada y un Gorose que es el que está por encima pues dudo que sea quien haya dado la orden entonces Caribou está manipulando toda la situación con el Vegapunk real teniéndolo amenazado y acojonado para que toda esta situación se esté dando esa es mi teoría por intentar buscar algo así que no sea un traidor Vegapunk ni que el Gorose ya está aquí dentro y nada del estilo y creo que tiene bastante sentido porque Caribou es muy oportunista y siempre busca la ventaja en cualquier situación con lo que creo que esto podría ser bastante interesante y nada más mis queridísimos Nakamasuel y hasta aquí llegaría esta review del capítulo número 1075 un gran capítulo un detective Conan un detective Canon sea como sea brutal me ha gustado mucho este capítulo porque no hay grandes sucesos pero sí alimenta el misterio sí que pone cosas prometedoras para un futuro cercano como lo de Rob Luchy y Luffy colaborando juntos junto a Zoro y Kaku cosas muy interesantes la verdad así que espero que hayáis disfrutado del capítulo si es así me encantaría que vayáis ahí debajo y os suscribáis al canal y activéis la campanita para ayudarme a seguir creciendo Nakamas es muy importante para mí que os suscribáis y que activéis la campanita me ayudaríais un montón y nada más nos vemos prontísimo con mucho más contenido Nakamasualis un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!